Hoy empezamos poniendo a hervir unos jitomates y los chiles de árboles a su gusto como lo quieran de picante da un saborcito ahí el picorcito de ahí, lo dejamos que hierva y los dejamos que se enfríe en nuestro vaso de licuadora dos llentitos de ajo y lo que hervimos, que hasta de frío lo licuamos de ahí voy a picar lo que viene siendo un jitomate, se me antojaron unas albóndigas y dije aprovechando que tengo otros jitomates pues lo voy a hacer en caldito de jitomate, piqué un jitomate, más o menos voy a picar la misma cantidad de cebolla la pican bien picadita, no como yo, aquí ya no sé ni por dónde empezar a picar lo que viene siendo la hierbabuena yo la lavo y le quito las hojitas y pues ahí la pico, de ahí pues guisamos lo que licuamos y el caldito, o sea el agua le agregan a su gusto, sal y yo le estoy agregando el nortomate si ustedes no quieren solo agreguen sal, de ahí a la carne, yo estoy haciendo una libra de carne, sal, ajo en polvo, pimienta y de ahí ponen la hierbabuena, la cebolla, el jitomate ya ahí si ustedes no quieren mucho le pueden agregar un poquito menos, yo agrego un huevo y una cuarta parte de lo que viene siendo una tacita de arroz hoy me puse un guante porque aquí se me ocurrió pintarme las uñas y pues luego cuando estoy amasando ahí va a quedar la pintura y pues me las como yo pues de ahí ya que amasaron bien solo hacemos las bolitas y listo miren ya el caldito está hirviendo, las agregamos todas normalmente yo las hago de otra manera pero hoy dije las voy a hacer así a ver que tal y me quedan de, están por ahí de deliciosas yo más que nada lo que le voy a echar es a esta calabacita por eso se me antojó el caldito, tengo allá hartas calabacitas y dije ay la voy a cortar, se me antojó el caldito así ya ustedes los vegetales no tienen que agregar la zanahoria igual que yo pueden agregar cualquier vegetal que ustedes quieran este, otros que les gustara yo estoy agregando aquí papa, zanahoria y pues la calabacita y acá el repollo ya ven que compré repollo hace días y pues miren aquí ya las dejé hervir las albónicas yo las dejé por 20 minutos y de ahí agrego la calabacita lo que viene siendo la zanahoria y todo y como vieron pues la probé ya lo probé y estaba bueno de sal si no hay que agregarle más el repollo lo dejé al último porque lo voy a lavar por separado agreguen los vegetales como ustedes quieran aquí otras dos ramitas de hierbabuena los dejan hervir ya como quieran de cocidito sus vegetales dan otra probadita y listo yo aquí ya les voy a apagar hasta se me cocieron de más miren como quedan cociditas y pues nada ya ven que a mí ya les he dicho yo me gustan los calditos, me encantan pero no me gusta que quede tanto caldo me gusta yo cuando lo sirvo así que lleve bastante vegetal y todo a mí así me gustan pero si ustedes quieren bien caldudito saben que agreguen bastante agua es lo bueno de cocinar y pues aquí miren cómo está quedando ya aquí está listo para disfrutarlo ya le pueden poner lo que quieran yo solo le voy a poner limoncito miren si quedó bien cocidito el arroz y todo y pues nada a disfrutarlas y como siempre cuídense ya está listo